Para que tú dices, no andes sufriendo cuando seas grande, estaba pequeñita, tenía yo 10 añitos, me decía, hija, te vas a enseñar a vender el pan que traen de San Marco, es muy rico, y te voy a enseñar a vender pan de San Marco. Y me mandaba con mi canasto, era más grande el canasto que mi persona, me perdía debajo del canasto, y eso nunca lo voy a olvidar, porque gracias a que ella me enseñó a vender, yo hasta la fecha, a hoy, a mí me gusta el comercio, y eso todo se lo debo a mi lindísima madre. A respetar a mis mayores, siempre y cuando respeten también, a ser honesto, y a siempre, pero siempre, llegar puntual a donde sea que necesiten a uno. Me enseñó a ser educado, también a ser muy trabajador y muy responsable con mis cosas, lo cual le agradezco mucho. Un amor que no se olvida. Gracias, mamá.